Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En Manaure, Cesar investigan la muerte de un joven en un retén de la policía. Esto derivó en una azonada en la que una mujer también murió por un impacto de bala. Al aire, eso es al aire. Una noche de temor se vivió en el municipio de Manaure. Una turba atacó con piedras la estación de policía luego de la muerte de Abilio José Soto Guevara, de 19 años. Un joven que, según las autoridades, no habría acatado una señal de pare. Cuando se presenta una motocicleta con dos jóvenes, los cuales al solicitarle el pare, estos hacen caso omiso. Y el tripulante de este automotor automáticamente saca un elemento el cual, por sus características, son similares a un arma de fuego. Por tal motivo, el uniformado hace uso de su arma de dotación ocasionando una herida al tripulante de esta motocicleta. La familia del joven fallecido tiene otra versión. El muchacho en ese momento le dio temor pararle porque era en una zona boscosa de acá, le dio terror pararle y ellos siguieron, no venían con ningún arma porque ellos no manipulaban arma. Tras la muerte del joven, se registró una azonada. En medio de los desórdenes murió Luz Elia Solarte, de 42 años. Ella se encontraba aquí en su casa, durmiendo. Cuando empezó la tirotera, ella sale a buscar a su hijo y en el hecho le disparan en la cabeza con un tiro de Galil. Se escuchan las detonaciones de arma de fuego. Por tal motivo, nuestros grupos uniformados activan el plan defensa para salvaguardar sus vidas en la estación de policía. Asimismo, paralelamente a ello, se nos informa de un cuerpo sin vida de sexo femenino. La policía reforzó la seguridad en el municipio donde esta tarde se realizarán los 12 pelios. La policía reforzó la seguridad en el municipio